¿Qué significan estos dos pasos para ustedes? No pudimos pensar nunca, cuando hicimos Tito Experience y estuvimos con todos los clientes ahí en el Hotel Faena, cuando prometimos compromiso y cercanía a los operadores argentinos, no pudimos pensar que tan pronto nos iban a poner a prueba nuestras palabras, porque aquí estamos en Saxe con un precio del dólar distinto al que había ese día en el Hotel Faena, pero ciertamente lo que hemos hecho es demostrarle a los clientes argentinos dos cosas. Primero, que tenemos productos adecuados para el mercado, productos diseñados para triunfar en el mercado y también fórmulas de financiación, fórmulas económicas, modelos de negocio que les van a ayudar a salir adelante en una época tan complicada donde la incertidumbre, por qué pasará que el precio del dólar, pues está en la calle. Entonces, no pudimos pensar nunca que el año más importante de Tito en Argentina, con producto, decididos a apoyar al operador, en un plazo de tiempo tan breve, pues efectivamente hemos tenido que mostrar que así es. ¿Y cómo se preparan para el año que viene? ¿Qué desafíos creen que va a presentar este mercado? Bueno, a ver, en primer lugar falta ver qué sucede naturalmente con el dólar, si es que se estabiliza, si al menos se elimina un tema muy importante que es la incertidumbre, que es el peor, vamos, el máximo enemigo para que la gente pueda hacer negocios, si eso se estabiliza yo creo que ciertamente volverá el optimismo al mercado, hoy día pues no es tan así, pero al menos sí que tenemos un producto demostrado que funciona y que, como digo, hemos podido hacer que los clientes que han venido a vernos se lo puedan llevar, lo puedan tener gracias a la flexibilidad que hemos demostrado, con que estamos convencidos que para Citro esta situación económica no va a suponer para nada ralentizar nuestro crecimiento, bien al contrario, creo que hemos dado muestras de una flexibilidad que ningún otro fabricante ha dado, de hecho los clientes nos han dicho, oye, pues sois los únicos que estáis entendiendo tan y tan de cerca la situación de Argentina, debo decir que es bastante normal que sea así, porque nuestra compañía viene de la operación, el dueño de nuestra compañía y fundador, Johnny Ortiz, él es un operador ante todo y entiende mejor que nadie a los operadores, con que nos tienen a su lado y nos tienen a su lado con un producto espectacular, que es el que está aquí atrás. Y también lograron avanzar en otros mercados latinoamericanos este año, como Colombia y Perú, donde tienen una oficina. ¿Qué resumen me podés hacer de esos mercados este año y también qué objetivos se plantean para el próximo? Bueno, nosotros desde hace tres años que acometimos un proceso de transformación para convertir a Citro, que era el líder de VideoBingo, en una compañía que hoy día es el líder de VideoBingo y además un proveedor global. Y eso suponía crecer en Europa, crecer en Asia, crecer en México, donde tenemos una operación fantástica, y crecer también en todos y cada uno de los países de América Latina. Efectivamente en Perú y en Colombia estamos progresando, en Argentina muchos avances tremendos, en Paraguay, en Uruguay, y estamos haciendo en un plazo de tiempo, yo creo que récord, que quizás son dos años y medio, algo que en mis vidas anteriores con otras compañías me tomó años y años de hacer. Lo que estamos haciendo en Citro es realmente espectacular y yo creo que pueden ver todos los clientes la transformación enorme que hemos hecho de la gama de producto e incluso del despliegue comercial, de los recursos que tenemos en todas las regiones. Porque estamos muy contentos de ir acometiendo y saliendo adelante airosos en este proceso de transformación de la compañía que ahora ya tiene unos tres años de vida. Muchas gracias. A ti, gracias.